L, ¿cómo estás? Muy bien, con calor por acá también. Muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te trata el clima? Sí, acá andamos. No es todo lo más lindo el clima, pero bueno, va a ser igualito para la onda. Está para confesión. Hablando de confesión, esto también vamos a hablar mañana, porque van a confesar estos dos señores de A Sangre Fría, pero es como que viene con mucha coincidencia el asunto. Me agrada en ambas partes de los libros. Así que bueno, quisiera saber, Silvina, si has leído algún libro catalán o algún libro también español. No. ¿No? ¿Nunca? No, español sí, pero catalán no particularmente. Y bueno, estuve, no lo empecé a leer, yo confieso, pero estuve obviamente investigando. Y bueno, creo que es un proyecto bastante, una lectura bastante ambiciosa, ¿no? Que va a haber que estar absolutamente lúcido para hacerla. Y sin ninguna copa de vino encima, ¿eh? Porque, claro, dice que son 600 años de historia y muchos temas. 600 años de historia española, bueno, en esos 600 años se entrecruzan, obviamente, personajes y además tocan infinidad de temas, no sé, desde poesía, literatura, filosofía, arte, música, bueno, la historia del personaje, obviamente, su historia familiar, el amor, el desamor, todo creo que no deja nada libre de la suerte, pero eso fue lo que leí, que como que hay que estar sumamente atento porque realmente hay que tener, o sea, saltos creo que en el tiempo y, bueno, y eso lo va siendo, dice un libro, obviamente, intenso. O sea, no de una, no para sentarme en la playa y leerlo así. Bueno, y creo que algo, lo más fuerte, me parece, además de todos los otros temas de esto que te decía, creo que la historia del personaje con sus padres, ¿no? Bueno, que termina hablando 10 idiomas, creo que la presión que ejercen los padres a veces sobre los hijos en aspirar a que sean como ellos desean y no importa después en qué se convierte o cuánto, ¿no? Se afecta la personalidad, la integridad y hasta la psiquis de ese hijo, ¿no? Qué difícil es soltar y no proyectar las ambiciones o los deseos que por ahí los padres o cada ser humano puede revisar y lo transmiten en ellos. Bueno, mirá, yo creo que, por ejemplo, ahora que estamos leyendo a sangre fría, hay un poco de proyección del padre, ¿te acordás en la carta que habíamos leído? Sí. Bueno, pero en este caso hablamos de, no del pasado, sino del futuro, porque creo que el personaje principal de este libro va a ser un niño. Sí. Vamos a empezar. No sé si va, claro, no sé, porque como toma tantos años, no sé hasta qué edad, creo que se convierte después en adulto, o él empieza, no sé si empieza escribiendo lo de adulto y se retrata eso, no lo tengo claro. Pero justo ayer me acordaba, estaba leyendo, terminando la sangre fría, y decía, qué casualidad, ¿no? Porque habíamos estado hablando del tema de, bueno, qué papel juegan los padres a veces y la infancia en el desarrollo de la personalidad. Y acá nuevamente aparece el tema. Es como que la coincidencia es hermosa, Silvina. Exacto. Porque no existen, yo siempre digo, no existen casualidades, sino causalidades, ¿no? Y por algo ha sido. Me encanta. Pero quiero decirte un par de puntos de lo que dijiste, que no lo quiero dejar pasar, porque también lo vamos a hablar a lo largo de esta charla. Viste que a veces existen libros largos que no parecen. Se lee muy rápido. Y esa cantidad de páginas no es nada a comparación de tu ritmo lector, que ya es otra cosa. Y no sé, ya con la lectura ambiciosa que tenemos con este escritor, que tiene más o menos 80 páginas, un poco más, un poco menos, pero me doy cuenta que hay una consigna de que este escritor se basó de gestionar bien las historias. Que sean concisas, que tengan un hilo, pero que no sean como tan profundas en ese sentido, como que pueda abarcar la mayor parte de las cosas. Y que sea, bueno, que sea una lectura con ritmo. Que no sea, que no se estanque, que no pase rápido. Al descargado. Exacto, exactamente. Y eso, no he leído lecturas así. No he visto libros de esa manera. No sé si es lo que propone acá cuando yo vaya a leer, porque otra cosa es lo que diga y otra cosa es lo que cuando lo vaya a leer, porque son dos o cinco. Pero me gusta que ya de por sí lo dice. Pero también estaría bueno decir, yo creo que lo voy a poner como consigna hoy, que digan el libro más largo que han leído. O sea, de cantidad de páginas. Que lo piensen, ya veo a Dana con todos los libros que tiene, a ver, para pensar. Pero ya voy a comer hace unos ratos. Pero estaría bueno tenerlo. Yo en un rato lo voy a decir también. Y ponemos todos los libros largos que hemos leído para dar una conclusión de lo que nos va a esperar este libro, que también es largo. Eso por un lado. Después había investigado, Silvina, a raíz de este libro, que también voy a hablar de eso. Y este autor, lo que tiene en su historia son más cosas que ha hecho a nivel literario que cosas de su vida. Así que, por el momento no encontré chismes. Yo quería chismes. No encontré nada. No, eso no va. Eso no va. Creo que sí. Me parece que sí. Escribe también, no escribe también para teatro o algo así. Yo me parece que leí. Sí. Para teatro, televisivo, y no sé si llegó para obra de teatro en sí, pero sí señalé hasta allá de 12. Sí. Es muy reconocido y tiene muchos premios. Así que, bueno, supongo. Viste que ahora hay todo una... No sé si, bueno, una onda es el término, pero viste que hay muchos ahora escritores o guionistas que escriban libros y los hacen. Por ejemplo, el que ganó el premio Nobel, no sé si leíste algo de John Fossen, el que ganó el premio Nobel. El último premio Nobel. Sí. No, no lo leí, pero más o menos investigué un poco. Ah, bueno. Él escribe, yo leí dos libros de él y él escribe así, viste, como si fuera un guión de teatro. Sí. Y entonces, por ejemplo, no usas signos de puntuación. Entonces, lo que te hace que la lectura también tengas que estar, viste, atento. Hay reiteraciones, pero bueno, también. Y hay otra escritora más británica, la del color de la leche. Sí. La de ella, no sé si la leíste, que también tiene esa forma de escritura. Bueno, y como Saramago, ¿no? Que no usa muchos signos de puntuación. Así que también hay en eso una tendencia. Y leí que él también creo que era un guionista o hacía algunas cosas así. Pero bueno, vamos a ver con qué nos sorprende, yo confieso. Exactamente. Pero también quería decirte que... Me encantó tu tema de hoy, pero te puse, eras más parado. Es un tema que se necesitaba más parado. No sé si vamos a encontrar este tipo de ambientes en este libro, pero ¿por qué no manifestarlo? Tipo, no tiene nada de malo. Pero quisiera saber esto también porque ya que hablaste de escritores que, bueno, al momento de escribir sus libros, tienen un toque más de guionistas. Yo tengo uno que había organizado hace un tiempo atrás, un escritor español de, bueno, Carlos Ruiz Afón. ¿Con la sombra del viento? Carlos. Carlos Ruiz Afón. Ah, sí. Ese escritor es no solamente un gran escritor en su momento, sino ha escrito guiones en Hollywood también y se nota mucho en sus libros. Se nota demasiado. También otra escritora que a mí no me gusta absolutamente nada, pero tiene ese ritmo cineasta que es Ay Rant en el manantial, que también es poco guionista si se quiere. No lo leí, pero lo escuché que vos lo mencionabas la vez anterior, en el encuentro anterior, pero no, no lo leí ese. Es un camino de ida y querés volver apenas, das dos pasos. Apenas lo iniciaste. Por lo menos di el paso adelante. Y otro, bueno, yo creo, sí. ¿Otro? Quería decir otro que para mí es el, bueno, es un autor clásico, no diría que es guionista, pero vas adelante en toda su época, Oscar Guay. Ah, sí. Por favor. Qué grande Oscar, tipo, qué grande. Pero lo tenía que mencionar. Un clásico. Sí, sí. Bueno, Silvina, espero saber tus confesiones a lo largo de esta lectura. Yo también me presto para confesar lo que se me parece o lo que pueda salir de mi mente o de mi corazón a raíz de lo que lea. Así que, a disfrutar, Silvina, que el, bueno, el año en un sentido también recién empezó, aunque a pesar de que estamos recién en 13, pero estamos bien, estamos bien, Silvina. Así que, bueno, a disfrutar, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Muy, muy bien. Continuemos ahora con Uma, que la veo por ahí. ¿Cómo estás, Uma? ¿Todo bien? Un poco agripada, pero bien. Oh, te engripé yo, te contagié yo. Tú me, exacto, me contagiaste, ¿ya ves? Pero bien, contenta de iniciar este libro, escuchando a Silvina, esta investigación que hizo previa a leer el libro, pues se me hace muy interesante, ¿sabes? Sí, creo que me va a atrapar, es un libro que creo que va a atrapar. Escuchando que de John Fosse, me encanta John Fosse, me fascina, de hecho, gané una apuesta y un libro, y lo que gané fue un libro de Fosse, entonces espero leerlo pronto. ¿Cuál te tocó? ¿Qué libro? Ah, Blancura. Ah. Pero ya leí Trilogía, que me encanta, Trilogía se me hace un libro grandioso, grandioso. Sí. Y tú que estás contra el manantial, yo sigo adorando a Howard Roach. Yo lo sé. Yo lo sé. Howard Roach, digo, con ese no se metan. No, no te preocupes. Con ese no se metan. Acábense a los demás, acábense a Ayn Rand, pero con el Roach ni se metan. Ok, ok. Escúchame, ¿lo es un libro que es bastante largo? No, es muy corto, pero es una maravilla, una maravilla. Excelso. Excelso. Ok. ¿Y qué esperas de este libro, Uma? Eso es lo que a mí me interesa también. ¿Qué es lo que espero de este libro? Mira, pues, tenía idea de que era muy buen libro, pero con lo que acaba de comentar Silvina, dije, wow, entonces voy a encontrar un mundo en donde me voy a topar con muchísimos temas. Entonces, ¿qué espero? Sorprenderme. Eso es lo que espero. O sea, tu expectativa es para que te sorprenda. Para que me sorprenda, sí, claro. ¿Sabes que yo todavía no empecé con un libro que me ha sorprendido? Sí que me ha atrapado, pero no sorprendido, porque una cosa es que vos sepas que ya te va a gustar, y otra cosa es que no tengas ninguna expectativa y que te guste. Todavía no tengo una lectura, aunque bueno, pasaron 13 días de este año, pero todavía no tengo una lectura que me ha atrapado a nivel de sorpresa. Veamos si este es el primero, porque no tengo unos libros cortos, pero meh, la verdad. Ok. Así que bueno, Uma, ¿te ves hablando catalán fluido después de leer este libro? Ah, claro, por supuesto, claro. Oye, ¿cómo no? ¿Algunas palabras? Yo conozco una nada más. Yo conozco dos. A ver, dame las dos, a ver. Lua, que es Luna. Bien. Y este hombre, no sé si diga Jaume, pero que es Jaime, en español es Jaime. Sí, sí. Y hace rato nos pasó esta, Helen, un podcast de, de, del autor, hablando portugués, portugués, hablando catalán, y, y coincidimos Carla, Ceci y yo, que no es tan difícil, es la misma raíz, lengua romance, ¿no? Sí. No es difícil de entenderlo, claro, no quiere decir que lo vaya yo a hablar, ni lo vaya a hablar mucho menos como lo habla Tomeu, O sea, o sea, se entiende lo que quiere decir, por lo menos, con la tonada. Sí, por supuesto, sin tema alguno. Ok. Yo conozco una que se la escuché decir a Messi una vez, que era, visca al Barça, visca a Barcelona. Tipo, ya. Ok. Es lo que puedo decirte, pero también tengo otra cosa, porque a este libro, yo he visto fotos del autor Jaume Cabré, pero me sucede que al ser argentino y leo la palabra cabré, me hace acordar a un actor argentino. Así que no, no puedo... Pero dime una cosa, perdón, ¿cómo se pronuncia su nombre en catalán? Jaume o Jaume? No sé si es Jaume, Jaume o Jaume, porque creo que hay como un acentito raro en el catalán. Luego le preguntamos a Tomeu. Sí, y lo que pasa... No, espera, el acento estaba en cabré, ¿no? Cabré. Sí, Cabré. Bueno, yo creo que es Jaume. Jaume. No sé, preguntemos. Sí. Ok. Yo te venía a decir que yo al autor, o sea, al autor de este libro lo voy a ver con cara de Nicolás Cabré. O sea, no lo puedo ver de otra manera, ya quedó así y lo voy a ver así. Ok, ok, bien. Así que después te muestro la postra del actor, que bueno, así de paso lo conocemos todos. Por favor. Voy a hacer también una cosa primero. Espero que te recuperes. Disculpame si te contagie. No es mi... No es mi... ¿Cómo se dice? Me contagiaste, Fede, me contagiaste. No fue el propósito. Me acordé de Zaira en su momento. ¿Te acordás de Zaira? Ah, cómo no, Zaira, claro. Bueno, Zaira también se contagió y yo me siento responsable, o sea, tengo... La pasas contagiándonos. Exacto, virtualmente, pero pasa, parece que pasa. Así que, así que bueno, a disfrutar y también quiero ver tus confesiones. Creo que sí, señor, se las compartiré, como vayan surgiendo. Yo creo que en la próxima charla voy a vestirme de cura y voy a escuchar las cosas que les parece su libro. Buena idea, buena idea. Nosotros con todo el rosario. Esa... Me gusta tu idea también. No me parece mal. Lo voy a tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta. Así que bueno, a disfrutarlo. Claro que sí, Fede, gracias. A vos. Continuemos ahora con Iso. ¿Cómo estás vos? A ver si me escucha Iso. Isidora, ¿dónde está? A ver, no, parece que no me escucha. Pero continuemos con Dana, que la veo muy pendiente. Hola a todos, ¿cómo va? Buenas. Hola. ¿Qué sucede? Bueno, yo varias cosas, Dana, varias cosas. Tengo el ventilador, como siempre, dos pasos a mí, porque bueno, el calor ha vuelto a nuestro país, ¿no? Fuerte, fuerte. Mal. Comí bastante bien, estoy leyendo muy bien y creo que en un rato voy a tener que terminar a sangre fría, que mañana tengo que hacer la última charla. ¿Vos cómo estás, Dana? Con una tos horrible. También vos. Sí. Mal. Pero bien, estudiando de vacaciones, el lunes vuelvo al laburo. Así que disfrutando las últimas horas de la co-diferencia. ¿Me ves? Ahí estoy. Te veo muy bien. Perdón, me minimizé. Pero bien, leyendo también, estaba esperando comenzar este libro, del cual no tengo idea absolutamente nada. Lo tengo ahí durmiendo en la biblioteca desde 2022. Cuando escuché en algún, alguna recomendación literaria que decían que era muy bueno, lo compré y ahí quedó porque me daba mucho miedo meterme en... Porque me cuesta mucho dejar las lecturas una vez que las arranco. Entonces, por eso me da miedo empezar un libro muy largo, pero vino genial. Pero, ¿por qué te pasa eso? Porque conozco mucho ese programa. Pero, ¿cuál es tu razón? ¿Por qué no te gusta salir de ahí? Me cuesta. Lo estoy logrando. Últimamente lo estoy logrando. Pero me cuesta porque digo, no, mirá si dentro de 20 páginas hay un plot, arranca o mirá si me voy a perder algo que valga la pena. Entonces, les doy muchas chances. Pero bueno, no sé nada. Solo he escuchado que es muy bueno, que es muy bueno, pero ni idea. Ni siquiera leo la sinopsis antes de arrancar un libro o nada. Así que me enteraré un poco por lo que ustedes cuenten. Bueno, si fuese por mí tengo que leer este libro solo, yo no leo nada. Directamente yo me meto al barro y vamos a ver si puedo navegar. Pero me gusta eso, aunque no tenga tanta información este libro, tipo, lees la sinopsis, te habla de una biblioteca, un chico, crímenes. O sea, me gustó ese orden. Creo que la sinopsis es muy Agatha Christie se quiere, ¿no? Como que hay un crimen que hay que resolver, algún muerto en el placar y eso nace la curiosidad. No sé si te gusta ese tipo de libros, por ejemplo, Ana. Sí, sí, Tipo thriller, sí, me encanta. Me invita cuando no entendés nada hasta el final, cuando te cuesta, cuando ya la ves venir y como lector podés ir uniendo las piezas solo, que es como que no le veo la gracia. Cuando son mucho más enredados o complejos y te terminás enterando al final, eso me encanta. ¿Un thriller piola? Un thriller piola. Me gustó Hotel California, me gustó El cuarto mono, El cuarto mono igual es medio policial, pero ha estado estuvo bueno. ¿Eso no es un cuento? No, es una novela, de hecho creo que es una trilogía. Ah, me confundí con La pata de mono, mala amiga. Sí, continúa. De un asesino en serie. Hotel California es del mexicano, ¿no? De un mexicano, ¿no? De Ramón, no sé qué. Ramón, sí, 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 también lo leí. Bien, ¿qué le gustó? Estuvo bueno. ¿Qué le gustó? El cuarto mono. Después Verity también me gustó. Verity de Colin Cooper es una autora que escribe romántica, nunca leí una novela de romántica de ella, pero me dijeron que el thriller que había escrito estaba bueno y realmente me gustó. Ok. Tenemos muchas escenas de amor y demás que si te molesta no te lo recomiendo, pero... Verity te está hasta la sopa. ¿Sí, no? Sí. Pero bastante, o sea, ponele dos pasadas cinco, seis o diez historias una vez te va a aparecer, por menos una. Puede pasar. pero bueno, ochocientas páginas. ¿Cuál es el libro más largo que leíste? Voy a pasar uno por una hora. No sé, para creo que es... Mil... Cuento hasta el final con todas las ángeles. No sé, vos ves todo el libro. Sí, mil doscientas dos, Alejandro Magno de Gisbert a F. Alejandro, ¿de quién? De Gisbert a F. A F. Ok. ¿Cómo estamos con el tema de la... Bueno, no sé, es una novela histórica, ¿no? Sí, es novela histórica, es novela histórica. Toda la campaña de Alejandro Magno. Va, en realidad, toda la vida, porque arranca cuando es chiquito, hasta que muere, y un poco posterior también. Creo que eso es lo más largo. Bueno, yo para decirlo y adelantarme, el libro más largo que leí fue Las mil y una noches, que no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero tiene bastantes. Lo había leído en un verano, el mejor verano que tuve, literariamente hablando. Así que, es muy bueno. Pero bueno, te quería preguntar otra cosa y ya para cerrar esto, ¿qué estudias, Dana? ¿Qué, qué? ¿Qué estudias? En este momento estoy estudiando programación. Oh. ¿Cómo va? Bien, bien, la verdad bien, entre todo por ahora va bien. Pero, veremos como, o sea, la parte teórica me resulta muy sencilla y cuando te dicen, bueno, ahora sé un programa de tal cosa, quedó como, ah, ok. era entretenido, nada que ver con lo que hice toda la vida, pero está bueno. Saliste de la zona de confort, digamos, ¿no? Totalmente, 100%. Bueno, yo creo que con este libro va a ser la, bueno, también eso, porque va a ser el primer libro catalán que vamos a leer, Dana. Muy bien. ¿Tiene mucho, tiene mucho catalán? ¿Tenés idea o...? Mira, yo incluso estuve viendo información y todo, yo creo que hay un poco de juego de palabras en catalán. O sea, el libro va a tener esto. Y tal vez sean, ¿viste como cuando, no sé, leemos chistes ingleses, el humor inglés y todo eso, y lo desmoldamos acá y dicen, ¿qué carajo es esto? Sí, también la traducción y el sentido se pierde. Exactamente. Pasa mucho con los libros clásicos. ¿Viste? A ver, este libro fue hecho en 2011. No sé si decirle clásico, porque hay muchas cosas que tener en cuenta para eso, pero, no sé, algo tiene que me hace decir que sí. Porque hay libros que son, por ejemplo, los Juegos del Hambre, para mí ya es un clásico. Ya, yo creo que va a superar las pruebas del tiempo más adelante, ¿no? Como igual, como antes con Orwell, por ejemplo. Es un tema, sí. Pero, es un debate hablar del término clásico. Siempre lo es y siempre lo será. Así que, también podemos prestarnos ese debate, Dana. Así que, bueno, que te vaya a ver en programación. Gracias. Que nos vaya bien con este libro y a disfrutar. Lo mismo para vos, Dana. Perfecto. Y te quedo un rosario, ¿eh? Tipo como dijo Uma. Ok, me iba a pedir prestado para alguien, no estaría teniendo muy a mano, pero te lo consigo. Dale, genial, dale. Así que, un placer verte nuevamente. Adiós. Ahora, continuemos con Lourdes. ¿Cómo estás vos, Lourdes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, acá buenas tardes, buenas noches ya, por allá. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Es que, tipo, se reparte entre noche, tarde, así que no te preocupes. Tarde, sí, así andamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo intentando aprender un poco de catalán, Lourdes, ¿vos cómo estás con eso? Ni idea, no tengo idea, pero, eh, intenté leer lo más rápido que pude, no puedo leer, le agradezco a la persona que mandó el PDF, porque yo pedí mi libro en, en Amazon, en Amazon, creo, no me acuerdo en qué, en qué plataforma lo pedí, y no me llega, me llegará hasta la siguiente semana, y acá, en las librerías, está agotado, o sea, ese ya habla mucho de, de la, de la, de la popularidad de este escritor, y de la fama, digamos, ¿no? Porque está agotado, está agotado, entonces yo lo pedí, no sé de dónde, la verdad no sé de dónde me lo vayan a traer, pero me llegó más, entonces, alguien en el chat, perdón, no recuerdo el nombre, no sé quién es, tiene un corazón, sí. Ah, no sé quién es, es Helen, así que cuando vea esta grabación, decíle gracias a Helen. listo, sí, sí, ella, entonces, lo está leyendo en PDF, pero me está costando muchísimo trabajo, no puedo leer tan rápido en PDF, voy por ahí del capítulo 8, pero con todo y eso me está costando trabajo, sí, me está costando trabajo porque es electrónico, porque es PDF, por eso, tal vez puedo conseguirte una versión de EPUB que tiene las letras más cómodas, incluso yo lo leo en EPUB, si querés, termina el reunión, te lo paso ahí, porque. De acuerdo, te voy a agradecer mucho, sí, no, no, sí, te agradezco mucho, no, es que tengo problemas ya bastante fuertes con la, con la vista, entonces el PDF, ¿se cortó o soy yo? ¿se cortó? hola, hola. Ahí volviste, Lourdes, ahí volviste. Ya puse micrófono, ya puse micrófono, ¿está bien? Sí, sí, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. encontré, alcancé a leer hasta el capítulo 8, y las palabras en francés, afortunadamente hasta donde voy, las traducían, ¿sí? Más o menos las entendía, y en catalán, este, ¿qué crees? Que entendía un poquito el sentido, yo jamás he visto el catalán, nunca, pero traté de verlo el catalán y el latín, ¿sí? Sí. Y no el sentido, pero no te creas que viene, digamos que el sentido un poquito, pero me está encantando, o sea, la novela me está encantando, yo no había leído nada de este señor, debo decir, nada, pero me tiene, como decimos acá, aborzomada, aborzomada, me tiene guau, así, sí, sí, la verdad es que sí. O sea, ya te dio noción el catalán que encontraste. ¿Perdóname? Ya encontrás una noción con el catalán que ya estuviste leyendo. Sí, un poquito, un poquito, sí, un poquito, es posible que me esté equivocando, y estoy confundiendo catalán con latín. No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero el latín lo conozco un poquito más, lo conozco, no lo hablo ni nada, pero lo conozco un poquito más, por, pues, por, por todas las, este, todas las investigaciones que hice por ahí, en algún momento me tocó ver algo de latín, pero, no, tampoco soy experta, no, 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 pero el libro es fabuloso, el, la novela que estoy leyendo es fabulosa, porque hasta, te diré, yo, así con esa profundidad histórica, con esos personajes tan, entre oscuros y, este, tan humanos, ¿no? O sea, esa humanidad, ¿no? Así, fuerte, no, Alejo Carpentier, podría decirte, ¿no? Este, Emilia Pardo Bazán, ¿no? Pero, pero además, la cosa acá de este hombre de, una de las, yo estoy formada en literatura, o sea, desde, siempre estuve formada y di clases de literatura y lo que tú quieras, pero, una de las cosas que nos masacraban cuando yo era joven, nos masacraban en la, en la, en la maestría, en la licenciatura, era, usted, si se pone a escribir, usted escribe en primera persona y la respeta, usted escribe en tercera persona y la respeta, usted escribe, y detecte los narradores, el narrador omnisciente, el narrador no sé qué, y en primera persona y en tercera y no sé qué, lees a este hombre y todo se viene al carajo, o sea, todas esas cosas se vienen al carajo, porque tiene un día, tiene un, tiene un estilo tan maravilloso de que se mete en tu mente el hombre, se mete, o sea, vas, vas leyendo y vas leyendo la voz de Adria y luego la voz del, del padre y luego la voz del, no sé quién que está por allá y que cortó los árboles y que le quemaron el bosque y luego la otra voz. Ah, no, pero ya, pero, pero, está bien, pero, perdón, ¿puedo entender eso? No, no dijiste nada que pueda joder, pero, es como que tiene varias cosas, básicamente, es como que tiene como elementos que no estás leyendo el libro, es como que estás dentro. exactamente, eso es lo que me tiene asombrada, eso es lo que me tiene asombrada y estoy y a pesar de que lo estoy leyendo en pdf, estoy dentro pues y eso debo decirles que yo no conocía al autor, lo estoy conociendo por ustedes, gracias, les agradezco mucho quien haya elegido y lo voy a seguir leyendo lo voy a seguir leyendo ha escrito un montón de cosas por lo poquito que investigué ha escrito un montón de cosas pues bueno, lo voy a seguir leyendo, porque yo seguía leyendo a Javier Marías, a Pérez Reverte pues ahora me voy a seguir con el barcelones un par de cosas que me parece interesante lo que decís a mí me sucede que hay escritores que sin querer yo creo que tal vez con intención pero no se ve mucho esa intención que te enseñan cosas con la literatura o sea, por ejemplo, dan datos que tal vez te podrían servir datos de cultura general datos de todo tipo pero no parece que te dicen tenés que aprender esto porque es importante no, te lo meten en la historia sí, claro y quedan como, mirá lo sabés por tal vía de una manera bastante hermosa ¿entendés? sí y hoy en día esto pasa y yo sé que ustedes han leído algún libro que quieren meter la información por donde no quepa el sol y no entra básicamente porque no lo dicen bien y es como que lo habíamos hablado hace como una semana básicamente copiar y pegar de Wikipedia y ponerlo en tu obra literaria y no es lindo pues no claro que no eso la verdad creo que hay muchos libros así pero quería dar ese ejemplo después cuando dijiste que los libros de este escritor bueno están más que agotados no sé por qué muchas veces sucede eso no sé el caso de Jaume Cabré porque es un caso aparte pero hay libros por ejemplo que también hemos hablado en este club por ejemplo cuando dicen un libro que habla en todo el mundo y siempre está agotado o es caro o siempre está pero no lo conseguís es que no se sabe yo sé que en tu caso ya con Jaume Cabré con lo que leíste ya ocho capítulos dijiste ¿no? llevo ocho capítulos bueno que leíste ocho capítulos digo te está gustando y es otra cosa aparte pero ponele que vos no hayas leído nada y decís ¿por qué será que es tan relevante y no encontrás eso en ningún lado? porque siempre es una cuestión de de por qué pasa porque cada cada escritor es aparte no es raro es raro pero y otra cosa que quiero decirte es que este hombre ha escrito mucho pero también ha guionado mucho ha producido mucho y incluso los géneros que toca el género bueno un poco más literatura adulta juvenil e infantil y eso muchas veces los escritores no pueden hacer eso adaptarse a cada tipo cada perfil de edad y eso me parece bastante buenísimo hay una parte creo que después lo voy a contar con más detalle que él había escrito un libro infantil más o menos en 1900 acá la tengo creo que en 1984 se llama La telaraña y otros creo que ¿cuál era el otro? Fabulas incómodas creo que era no me acuerdo muy bien pero había escrito libros infantiles ya voy a tenerlo acá no me acuerdo bien en qué parte lo estudié pero libros de ese tipo lo ha hecho y eso me genera como admiración y no leí nada ya ya te entendí me pasaba algo parecido por ejemplo con Agatha Christie que nosotros la conocemos con terror policial suspense en serio exacto pero ella ¿qué empezó diciendo? poesía armoniosa y de amor esa faceta también puedo dar otro ejemplo Stephen King terror puro pero también escribió fantasía para sus hijos y eso me genera admiración y lo vuelvo a decir así que tenés si querés seguir leyendo a Jaume Cabré después de este club tenés para uff sabés lo que tenés mucho así que bueno a disfrutar lo mismo para vos Lourdes claro esto recién empieza así es así que vamos allá bueno continuemos ahora con Ale Alejandro ¿cómo estás? bueno ¿cómo va todo? muy bien muy bien ¿cómo le va? todo bien todo tranquilo no conozco nada la verdad es una de las intrigas que plantó nuestro amigo que ahora no está presente Tomeu al igual que Ulises y bueno tanto arengó que aquí estamos yo creo que este año que es claro este año que es un año en donde hemos decidido los que más o menos continuamos con el grupo de lectura tomar grandes desafíos bueno este es uno y creo que también es como una devolución a él de tanto que él bueno marchó o disfrutó con nosotros de otras lecturas así que estoy para sorprenderme y para conectarme con mi cuñada que ella sí habla catalán porque vive en Barcelona y yo no sé nada así que creo que es otra forma también de llegar a ella a pesar de los kilómetros por más que mi edición está en castellano completa y y nada así que veremos porque uno lo desafió ¿Tomeu va a leerlo en catalán o debería? yo tengo un reto para él en especial porque no le voy a dar un reto de catalán a alguien que ya lo habla pero desde cuna algo tengo que pensar para decirle bueno el trabajo el mismo que vamos a hacer nosotros porque yo también me voy a copar voy a ver si puedo leer una hoja por más que no sepa nada de catalán porque creo que es divertido es cuando somos chicos y empezamos a leer cosas en inglés y sí tal cual ay yo digo la gente que realmente sabe inglés o la gente que ya básicamente nació en un país que es que el inglés es su primer idioma estamos años luz cuando empezamos a leer inglés y es como ay Dios es como el camino es infinito pero es bueno seguirlo caminarlo caminarlo y aprender así que lo que vamos a hacer con el catalán bueno si uno está dispuesto después le pondrá más o menos onda y además frente a una cámara quizá uno se anima más o se anima menos depende cada persona así que bueno pero ya el título dice bueno yo confieso diría que yo quiero reconocer yo quiero declarar algo por alguna razón ¿no? y hay que ver las razones por las cuales él quiere confesar algo porque sin esa razón no hay confesión siempre hay una motivación así que veremos porque con 800 páginas creo que algo nos va a decir de por qué o por lo menos espero yo así que bueno nada a la expectativa Ale viste un buen terreno de cultivo para una idea que se me ocurrió gracias a lo que dijiste cuando ustedes esto lo puede responder cualquier persona no se preocupe cuando ustedes dicen confesión o voy a confesar ¿qué les suscita a ustedes? ¿lo ven como una especie de purificación o para como dice esto para desembuchar algo para desenvolverse o para básicamente afirmar algo que lo tenés que decir sí o sí primero empiezo con vos Ale para vos ¿qué es una confesión? lo más fácil para decir a mí es un reconocimiento de un hecho que yo en principio percibí con mis sentidos ok en principio ¿no? lo cual es medio obvio pero nada es un reconocimiento de alguna afirmación o que llego negativo de de una situación determinada eso es una confesión yo cuando ¿después? sí, no cuando alguien dice confesión por ejemplo yo creo que a ver no existe confesión sin aquella persona o vos mismo si querés el receptor de esa confesión la confesión no sale porque sí es como que básicamente necesitas como un receptor sí o sí a veces para hacer esa esa palabra esa palabra esa oración lo que quieras expresar incluso tiene que ver con tu carrera bueno por eso te digo pero mi carrera mi carrera en mi carrera es inevitable el otro pero quizá puede ser una confesión ante Dios y y ahí entramos en otro terreno me parece ¿no? cuando yo confieso me confieso ante Dios no ante el representante de Dios sino yo acá estoy digo no sé digo perdoname por lo que dice Dios Padre lo que sea como cada uno quiera eso también es una confesión y no necesaria del otro como como en el derecho que necesita el juez o necesita la parte o necesita el mediador o lo que sea la confesión para mí es algo fuerte es un reconocimiento primero ahí está después después se dispara un montón de cosas yo creo que hay tres confesionarios no cuatro cuatro confesionarios muy importantes a la hora de bueno de hacerlo la primera es en el bueno en el lugar familiar vos le confesás algo a tu papá a tu mamá a tus hermanos también está el judicial cuando confesás cualquier cosa vas a no sé Dios no quiera ¿no? confesás algo malo que hiciste o bueno confesás que alguien algo malo te hizo a la justicia ¿no? o puede ser algo puede ser algo bueno obviamente no quizá bueno para vos pero bueno para otra parte sí reconozco que no le pagué y bueno chau sí después había otro que creo que es con el tema bueno lo que vos dijiste hace un rato la de la religiosa ¿no? le confesás al padre o a la persona que esté al otro lado que no sabemos quién es y la última que creo que es la más relevante de todas es el confesionario de gran hermano esa es la peor de todas sí como está hoy gran hermano es la peor de todas una vergüenza como está como está tal cual bueno vos te das cuenta que yo puse me atraganté me reí disculpenme no sabía que yo no veo el hermano porque no no quiero eso pero me reí como lo dijiste pero bueno es muy sano de tu parte no es que tengo agua porque yo me estoy riendo mucho pero bueno es interesante ver acá por qué existe esa bueno el título del libro sí llegar hasta ahí para mí por qué gira o por qué elijo siempre a mí me interesa por qué el autor elige un título determinado como las canciones viste que a veces algunas canciones vos decís por qué le puso tal nombre porque quizás significa eso quizás esa parte está en la canción bueno en los libros me pasa algo igual o similar bueno la razón de por qué existe el título muchas veces va esto desde el orden del forex que el título casi siempre es lo último que se pone pero siempre es lo primero que se ve es interesante esa postura pero también el sin título incluso creo que este es un recurso literario de que algunos escritores al no decidirse qué título poner ponen creo un título alrededor de la primera oración que ponen de su libro de la primera oración lo trasladan y lo dejan ahí hay muchas formas de poner un título incluso no solamente siendo escritores sino con una situación por ejemplo cuando alguien te pregunta a vos qué te parece esta situación en la otra vos ya tenés como un concepto y el concepto es el título de tu opinión y ahí ya entramos en ese juego así que me parece que a vos también bueno ya creo que tenés algo ahí así que un rosario algo vas a tener que traer así que bien y también recemos por no ver Gran Hermano por favor porque eso es muy relevante no lo hagamos porque está muy violento por eso este libro no sé cómo estará pero no creo vamos a ver más tramos acá yo sé que sí no te preocupes así que a disfrutar muy bien continuamos ahora con Hele ¿cómo estás vos? hola chicos bien ¿en qué van? bueno estábamos hablando de Gran Hermano de Confesionarios bueno con el tema del cura también judiciales y casi me atragando al reírme vale interesante esa parte casi me atragando ¿qué les digo? del libro pues lo que les comenté del título que está en primera persona entonces para mí me da una impresión de que ya hay saltos temporales en la lectura ¿sí? y como dice en una de las reseñas que leí pues es acerca de un niño que tomó un violín entonces espero que este niño confiese hasta lo que ha desayunado lo que se ha comido lo que se ha comido que lo bote que lo saque y que el violín nos cuente una historia profunda vos decís que el violín va a dar cuerda a la historia sí puede ser o si no ese violín no sería importancia dentro de la dentro de la reseña no sé hay muchos objetos que cuentan historias tu mismo abuelo te tuvo que haber contado algo de algún objeto que anteriormente se utilizaba y sacan su historia lo mismo tendrá este niño también que mostrarnos cómo se entrelaza el violín y confesiones no sé de pronto lo hace cantando uno nunca sabe el violín y cantando cuando dijiste que el niño nos muestra en un momento me acordé de Perry y de Vic por favor no traigamos estos seres acá que hacen cosas raras por favor pero te hago una pregunta Helen que me llamó la atención desde que te vi no estarás de blanco para confesarte ¿no? ¡Ah! ¡Ah! o sea la boca abierta para confesar todas tus situaciones así que muy bien ni que Richard pensaría de eso así que y la verdad acerca de las confesiones lo que preguntaste para mí son secretos que tú te guardas pero dependiendo porque muchas veces yo digo no quiero contarle a nadie para que esta idea no se dañe o para que esta idea no cargue con malas intenciones ¿sí? o que la reciba entonces yo prefiero callarlas y ya cuando ya están hechas y soy de las que digo ahora sí lo voy a contar la verdad te voy a ser sincero a mí me pasó esto esto y lo otro y y quise tenerlo oculto para mí ¿sí? entonces esa es una la otra es que uno de pronto por pena no quiera contar ¿sí? entonces esos son secretos cosas que uno se guarda y que salen a la luz en algún momento y también cosas que tú por ejemplo ya dices no es que acá están las pruebas no hay nada que hacer me voy a confesar bueno pero si tenés que tener una prueba y te confesas que no estudiaste está bien confesar que no estudiaste para una prueba está bien pero quería decirte algo a raíz de la bueno de no confesar algo para tenerlo para vos y que no se da ni la idea me hiciste acordar mucho a Platón cuando él en su mundo de ideas no quiere dejar que eso quede en el mundo bueno en el mundo sólido ¿no? diciendo que esto es lo mejor o sea la idea que tienes acá que la que es para más en el mundo terrenal y eso siempre me llamó la atención de por qué una idea es pura cuando no está en el mundo tangible y si es impura cuando ya lo está quiero charlar de eso también ¿por qué hablamos de Platón? ¿eh? ¿por qué? pero bueno Helen creo que quieren acá dar comentarios pero quiero saber si querés decir algo más Helen porque recién empezaste y ya diste ideas pero ¿algo más querés decirnos? no ah ok ah y otra cosa qué gusto verte ay gracias lo mismo así que creo que voy a dar paso a Ale que quiere decirte algo después con Silvina que también quiere decirte algo no después ella Helen lo aclaró creo que lo que tiene la confesión es que la persona está obligada por la misma razón por lo cual no lo decía o por otro motivo por ejemplo el otro motivo judicial si vos no confesás vas en cana va que depende si el testigo nunca puede confesar sino que o también uno dice que el testigo confiesa yo creo que no que confiesa la parte ¿sí? ¿no? los que se pelean pero algunos dicen que los testigos también confiesan a mí el testigo es de testimonio tiene otra connotación pues un darse pero ella lo dijo después igual sí con sus palabras pero dijo esa idea creo que también Silvina quiere decir algo que quiero que lo quiera decir ya Silvina perdón tuve que entrar por el celular porque no tengo conectividad no, no bueno yo entiendo lo que se hable por ahí desde el ámbito judicial para mí una confesión creo que en el ámbito judicial no sé tiene el nombre de confesión pero creo que es casi una obligación ¿no? como que si no lo haces por eso tenés determinadas consecuencias para mí una confesión es una expiación sea de la índole que sea de lo que uno quiera hablar desde no sé cualquier cosa que te haya ocurrido en tu vida y creo que esa confesión hace que ¿no? expide precisamente eso que puede ser un pecado o no de tal índole pero que a veces es muy difícil hacerlo ¿no? como dijo Helen por ahí tiene que darse la circunstancia o el momento a veces en esta simple reunión si vos preguntaras algo cualquier cosa quien alguna vez en su vida no sé tuvo no sé una relación cualquier cosa y digo no sé si todos estamos preparados para decir ah no bueno yo confieso lo hice así que me parece a mí que la confesión tiene esa connotación ¿no? de expiación y de que tiene que ser un momento muy particular y con quien uno realmente la confesión religiosa bueno es también ¿no? una expiación para aquellos que profesamos determinada religión y que creemos que con eso logramos el perdón y después en lo personal me parece que es cuando uno puede confesar algo con alguien sea por si va de la índole que sea lo hace creo que para la libertad propia ¿no? y porque es el momento indicado para soltarlo y con respecto a Platón no sé si vos querés hablar de Platón ojo con ese con el mundo de las ideas y el mundo sensible ¿eh? porque el mundo sensible es el que está contaminado precisamente por los sentidos porque los sentidos no se engañan ojito eso decía Platón por eso había que llegar al mundo de las ideas que era perfecto tengo varias cosas que decir gente lo que dijo Ale ahora lo que dice Silvina pero voy a seguir con Lourdes que también quiero decir cosas también a ella pero si Lourdes ¿qué querés decirnos a Regis de lo que están diciendo los muchachos? me parece que más o menos Silvina lo mencionó algo que yo una confesión de descargo hay confesiones más allá de si es religiosa si es en la familia hay confesiones que son de descargo no se soporta traer ese secreto con quiero que alguien me escuche y eso es una confesión de descargo se revive en cuanto sacas eso que te está pudriendo porque te está pudriendo lo sacas con alguien puede ser un sacerdote puede ser tu padre tu madre tu amigo pero lo sacas y descargas creo que por ahí va también la última como tipificación que hizo Silvina ¿no Silvina? me parece eso mira es lo que había dicho Silvina sí pero ¿sabes qué? quiero decirles algo dijeron varios tipos de confesiones y me gusta eso pero quiero traer uno que creo que es uno de los primordiales y uno de los primeros también que existe yo me acuerdo que las docentes o mejor dicho las profesoras las maestras de jardín por ejemplo cuando algún niño hacía alguna travesura decía el que no confiese esto yo apago la luz y no viene acá nadie sale pero si viene acá y deja lo que por ejemplo no sé robaron un borrador yo apago la luz lo ponen en la mesa y ya está y siempre me llamó la atención escúchame yo en mis inicios en mi carrera fui maestra jardinera hace muchos años después fue muy breve mi incursión nunca hice eso pobre niño ¿cómo lo vas a obligar? ¿qué maestra jardinera tuviste? no yo no pero vi que hay algunas que han hecho esa forma didáctica de confesar pero no es que también yo me acuerdo cuando empezaba en jardín había profesoras que hacían cada cosa tipo normalizado en su época normalizado hay de todo en la viña del señor hay de todo y con respecto a lo que dijo Helen del violín creo que bueno de lo que yo leí este el personaje creo que es violinista no me acuerdo si es la madre o el padre que lo lo que yo decía al principio lo obligaron a ser violinista y hablar porque diría que fuera políglota 10 idiomas y creo que es por eso lo que te decía lo que lo convierte y hay algo relacionado con el violín dice el estuche del violín y creo que ahí empieza la confesión o toda la historia me parece por lo que leí así que sí que no me acuerdo el nombre la marca del violín que seguramente es muy importante el primero que se me ocurre no sé si sea el caso en el libro pero puede ser Strauss no no lo digan tampoco no lo quiero saber pero por eso para mantener la curiosidad pero antes de continuar yo creo que antes de de dar un poco de información del libro y un poco de información de la lectura que vamos a tener ahora nos vamos a sacar un objeto con o sin el libro con o sin el pdf con o sin su cara así que antes de la confesión es bueno visibilizar quién va a confesar ahí está bueno así que prepárense recién habían dicho que se puede confesar con sus padres con un cura con el poder judicial pero yo también les voy a dar un cuarto confesionario con pitbull también se pueden confesar así que ya lo saben vamos allá uno dos tres cambian de posición vamos a confesarnos de otra manera ahí va uno dos tres y por último a ver qué se les ocurre a ver me encanta me encanta cuando va cambiando ahí va muy bien uno a ver ya te veo Lourdes que vas a hacer dos tres muy bien antes de dar un poco de información del autor y cómo voy a cómo voy a dividir este libro quiero preguntarte Dana para vos qué es una confesión sin ir al término a la definición concreta personalmente cómo yo usaría la palabra confesión es para algo que tiene un trasfondo oscuro ponele o pesado o ¿entendés? porque si te quiero contar algo bueno te cuento algo bueno no te confieso algo bueno es algo que está oculto por algo en sí ¿entendés? pero personalmente es la connotación que le doy o el uso que le doy quiero confesar algo que me pesa ¿por qué? porque en el fondo le veo un trasfondo malo oscuro incorrecto etcétera si no te lo cuento te cuento tal cosa que no hay historia y yo creo que una de las líneas o un puente con la confesión que estás marcando podría ser la confianza ¿por qué te nace confesar algo a alguien o incluso a una persona que no conoces? yo conozco mucho este fenómeno que hay personas que les hace más fácil confesar algo a alguien que ni conoce porque saben que no lo van a volver a ver como es la mente humana es muy 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 interesante y otra cosa es que es verdad lo que decís o sea si vos tenés algo bueno para bueno confesar para decirlo decís sea de un momento a otro lo vas a decir pero una confesión es como bueno te tengo que decir algo o el tenemos que hablar o mira me vas a matar o cosas hay de todo así que buen término Dana Uma me faltas vos para vos que es una confesión como lo ves a ver si Uma me escucha no me parece que una confesión una confesión es algo que no te atreves a decirle a alguien o sea ponés como una barrera sería como eso una confesión sí claro sí que no lo andas divulgando si no lo divulgas es algo que consideras posiblemente que esté tan tan mal o no sé como lo considere cada quien y esa ahora sí que la escala de valores de cada quien pero es algo que dices no no quiero divulgarlo y y cuando lo confiesas creo que sabes con quién expresarlo es como un proceso la confesión es como la primera echarle como defensas o un resguardo a la información que quieras cuidar o proteger o cubrir o lo que fuese porque hay muchos términos y creo que después está ponerle un poco más de defensa diciendo esto no lo confieso nunca sea lo que puede ser hasta el momento que decís bueno puede ser que esta persona lo merezca o lo necesito o lo que sea es como varias líneas de confesión porque creo que una confesión puede ser un poco más fuerte o menos que otra porque a veces en nuestra mente las cosas sean menos o más siempre van a ser más porque cuando más están dentro de nuestra mente es más creo que un poco más afecta si lo retenemos todo el tiempo este me encanta lo que estamos hablando y no leímos una página me encanta me encanta me fascina esto así que bueno quiero decirles un poco de información del autor que me parece muy relevante aparte de que es un hombre muy culto se pudo desempeñar en varias varias artes de la bueno de los medios se pudo meter en televisión en el cine creo que un poco de obras de teatro en la literatura como lo tenemos acá y fue un filólogo o sea un filólogo pudo hacer todo esto y llevar a cabo y poner su firma de que él es él o sea pudo marcar como un ícono este Jaume Cabret nació en 1947 también fue miembro de la sección filóloga del Instituto de Estudios Catalanes o sea estamos hablando de alguien que realmente estaba interesado en las letras y cómo llevarlo a cabo porque una cosa es saber la información estudiar la carrera y otra cosa es llevarlo a diferentes áreas y estar bien con eso marcar el eje ahí después bueno como les habías dicho fue guionista de televisivo y en el cine siendo el creador de la serie más grande en términos de cantidad catalana llamada La Granja que habrá durado entre 1989 y 92 fue una serie bastante larga no sé cuántos episodios tenía pero es uno de los más largos que hay y acá me interesa mucho los títulos de este escritor no se parecen en nada con el anterior miren les voy a dar dos la primera fábula que ha bueno la primera fábula las primeras obras que ha escrito fueron fábulas incómodas y tocan al muerto ¿ustedes ven alguna conexión entre esos libros? no y después creo que este es uno de sus de sus primeras obras cúlmines célebres se llama Galcerán el héroe de la guerra negra o sea yo lo que quiero decir con esto es que sus obras son independientemente o sea son independientes del término del eje de adónde van porque por ejemplo miren los temas que trata por ejemplo al que mencioné por último lo que habla es del poder y de la condición humana básicamente un término más psicológico y hay otra llamada ropa vieja que la historia tiene que ver con conexiones relaciones de una ex prostituta en Barcelona y son temas que realmente vos querés leer o sea yo sé por términos chismosos seguro pero vos lo querés leer hay otra que creo que estos son acá están los libros infantiles que les había dicho hace un rato y estos son los títulos el extraño viaje que nadie creyó y Blaulet tiene estilo este hombre exactamente alude a eso al platillo después está el que les había dicho hace un rato de la telaraña 1984 fue escrita y trata acerca de una revuelta en Cataluña y una especie de término llamado la semana trágica acá en Argentina existe eso pero quise buscar más información de esa revuelta no sé si de obreros en Cataluña y no encontré mucho hay poca información después este escritor se galardona por escribir libros a nivel de gestación lenta él no te va a contar una historia rápida no es de 200 páginas es muy difícil encontrar libros de este escritor que sean cortas y eso también me va a otro eje como que se toma bastante tiempo para crear lo que quiera crear quisiera ver si ahí bueno conseguir el libro más corto que ha escrito este hombre porque no lo encuentro así que eso me parece muy interesante después algunos bueno otros libros que ha hecho en 1991 hizo Señoría y este tema tiene que ver con vos Ale que tiene que ver con la corrupción judicial y los términos de cómo la gente va y entra de esos lugares luego en 1996 la sombra de Leunuco a mí me llamó completamente la atención ese nombre tiene que ver con los años finales del franquismo un poco del traspaso de mando y cómo era la cultura española luego de los años de Franco que no sé si es un tema bastante quemado yo creo que más más quemado es el tema de la guerra civil española de 1936 pero el tema de la transición de Franco a una época más de democracia en España ya es otra cosa no conozco mucho de eso y estará bueno ver de qué se trata y por último vamos a leer un libro del 2011 de la década pasada ¿qué se siente decir que has leído libros de la década del 10? a mí me pasa como que me siento bueno que estoy creciendo bastante pero no me gusta decir libros del 10 es como que sé que es el 10 lo sé pero es como que después pasa un tiempo de libros de los 20 libros del 10 digo la puta que lo pago pero bueno quería decirles ese chimo porque vale la pena el libro trata de burguesía española altas clases bueno sobrevivir a un estado y percibir a tu hijo para otras cosas que tienen que ver más con tu proyección familiar que por un deseo propio de tu hijo o lo que sea así que básicamente quieren que este purrete Adán creo que se llama sea bueno un lúcido en letras y en música y que bueno que sea el mejor de todos así que ya venimos con presión paternal burguesía de la buena corrupción de todo y son 800 páginas así que lindo lindo para empezar el año la verdad lo que sí les voy a decir es cómo voy a dividir este libro que van a ser en seis secciones si no mal recuerdo ahí les voy a pasar el calendario de lectura que bueno lo había pasado pero para pasar uno por uno a ver espérenme lo tengo por acá bien acá del 13 al 20 de enero vamos a leer desde el inicio hasta el capítulo 12 ven el 12 paran ahí luego del 20 al 27 de enero leemos del capítulo 12 hasta el capítulo 25 y me di cuenta que es una lectura bastante rápida a pesar de que es un libro bastante grande así que un punto para Jaume Cabré que nos hace la vida un poco más sencilla así que aplausos para él después del 27 de enero al 3 de febrero leemos del capítulo 25 al capítulo 37 luego del 3 al 10 de febrero leemos del capítulo 37 hasta el capítulo 50 y por último que este va a ser el laxo más corto de todo lo que vamos a leer vamos a leer desde el 10 al 17 de febrero capítulo 50 hasta el final la última reunión son muy pocas hojas a comparación de las otras porque siento que todo se va a resolver en esto yo me di cuenta más o menos como está escrito no traté de leer nada porque no me quiero espolear pero me di cuenta que su resolución a pesar de que lo va a contar bastante lento por ese número de páginas lo va a desarrollar completamente más al final así que por eso voy a poner la última parte como la parte que tenemos que leer menos capítulos así que bueno quisiera saber si alguien quiere decirme alguna duda o alguna información que conozca de Jome Cabré y quien tiene idea de bueno por lo menos salir de acá con una oración o un texto escrito en catalán por nosotros que lo podemos hacer tranquilamente yo no tengo ningún problema tal vez aprender malas palabras en catalán hacer cosas una mini reseña en catalán porque Tomeo lo ha hecho vi muchas reseñas de Tomeo en catalán que me encantan yo tengo que poner traducir y ahí entiendo si no no voy a entender nada pero no estaría mal hacerlo pero esto sí esto ya lo había bueno lo habíamos hablado recién con Uma en la próxima reunión yo no sé si voy a conseguir ropa de cura para hacer la confesión de la primera reunión y ustedes traen bueno un rosario para confesar si en el rosario no me confiesan nada porque acá se confiesan así que eso es la pauta para la próxima sí eso vale sí yo les voy a dar me adelanto yo no sé religioso pero para estas cosas yo me presto así que no se preocupen lo podemos hacer muy bien así que vamos a ver qué vamos a conseguir con este libro porque tengo no tengo expectativas pero sí lo que tengo es que siento que la voy a pasar bastante bien porque es un libro que se presta para hablar de varios temas se pueden hacer varias prendas y también retos así que fenomenal fenomenal ¿alguien quiere decir algo más? los escucho atentamente ¿dudas o alguna cosa alguna información que han investigado de How to Make a Bread? creo que Helen sí sí Helen sí bueno ya escuché en una de las reseñas que él tiene otro libro que se llama Cuando llega a la penumbra y es de relatos cortos sí pero aún así o sea mantiene su su narrativa así como lo ha hecho en las otras de forma concreta entonces aunque sean relatos cortos dice que es muy bueno el libro oh my god ¿cuánto tiene más o menos Helen? ¿sabes? yo no sé yo lo descargué hoy lo descargué y creo que tiene ah pero lo descargué en e-pop pero por supuesto no es tan largo tiene alrededor de 600 hojas no es tan largo pero tampoco es tan corto es como que está en la media ¿y de qué trata más o menos? pues creo que trata de temas como la maldad en diferentes circunstancias creo ¿vieron que nada que ver un libro con otro? los temas que toca es como ¿qué onda con este hombre? pero bueno vamos a ver ¿qué onda? Lourdes ¿qué querés decirnos? rapidísimo hiciste algún comentario de del asunto este que en muchos muchos escritores escritoras novelas se habla del del asunto del posfranquismo y de cómo se actúa bueno el comentario que quiero hacer es que yo he leído he leído dos a dos escritores que que realmente me gustan de hecho son tres españoles pero hay uno en especial que trata este tema de una manera muy particular el tema de la posguerra de cómo cómo se cómo cómo se asumen los seres humanos españoles posfranquistas digamos no que no que hayan estado de lado o no de franco pero pero que vivieron el el hecho el hecho ¿sí? y es Arturo Pérez Reverte Arturo Pérez Reverte en él me parece que es en el pintor de batallas me parece bien el la otra es un poquito más romántico es este Almudena Grandes Almudena Grandes la que escribió la este Lulú Lulú ella me acordé de Lulú ¿viste? ella también habla de ese de ese pero Javier Marías no lo recuerdo tanto pero parece que sí me parece que sí habla algo del posfranquismo pero ¿sabes? aunque sea un tema quemado usando la palabra que tú usaste el calificativo un tema quemado la forma en que lo abordan es particularmente bello ¿sí? muy interesante y sin adelantarme mucho al análisis a la a la a la plática que tengamos de de del señor Cabré lo está abordando rudamente rudamente a mí me parece hasta donde voy creo que el tema del pos el posfranquismo durante el franquismo y el posfranquismo creo que lo está abordando muy rudamente pero muy bien eso es lo que quería decir ok mira te voy a decir algo a raíz del término que usé de bueno un tema muy quemado a mí me sucede que por ejemplo no me a ver cómo te puedo explicar más corto no estoy en contra de usar los temas por ejemplo el tema del franquismo o la segunda guerra mundial primera cosas bélicas en el libro sino que lo que decís vos o sea cómo marca la diferencia el escritor al momento de hablar de ese tema no que me cuente historias de wikipedia ¿entendés? es lo que vos decís ya 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 entiendo porque a mí por ejemplo es algo que todavía no me curé que es como que llegó a mi corazón y no se fue las chicas del cable es una serie de netflix que habla también de la época del franquismo y es como que dame un amor de época ya me ganaste es como es como es así bueno Inés y la alegría es un amor de época por Dios o sea Almudena Grande sí sí puro amor ahí eso yo creo que Tomeo una vez había dicho una frase que yo creo que es muy literaria en todos los ámbitos que se pueda formar que vos le hablas a algún escritor y le decís bueno te doy un romance del romance crea una historia dos personas que se quieren o que se aman de ahí hacé la historia que quieras yo creo que la base fundamental tal vez para enganchar a un escritor a un lector es un romance que de alguna u otra forma te involucre no que te guste pero sí que te involucre un poco que te haga ruido yo creo que esa es una buena forma pero sí hay muchos libros de época otros que no terminan bien porque casi siempre los libros de romance de época no terminan bien no pasa no pasa pero bien hay otros temas quemados pero antes de continuar con eso quería preguntarte Lourdes el libro más largo que leíste cuál fue porque creo que en un ritmo lo comentaste tengo varios tengo varios no se me vienen a la mente excepto dos yo leí el Genji Monogatari lo leí completo y tiene cerca de 1600 o 1700 páginas algo así y es uno de los clásicos que he leído y El Quijote leí El Quijote también completo El Quijote no sé cuántas páginas tenga lo leí en una edición horrorosa de Porrúa que es de doble columna y horrible y después me di a la tarea de buscar la versión completa pero con las ilustraciones de Doré y lo volví no lo volví a leer pero vamos lo volví a revisar El Quijote completo La Divina Comedia también la leí pero tengo varios bueno amigo Harry Potter ya sé aquí van a levantar la ceja algunos pero lo leí completo es que yo no discrimino yo no discrimino me encanta sí Fortunata y Jacinta Fortunata y Jacinta también lo leí completo me encantó o sea Fortunata y Jacinta es una de las y acá bueno esa ahora verás este se me fue ahorita el nombre ¿cómo es posible? bueno de Juan Rulfo leí toda la obra toda la obra completa en un solo tomo en un solo tomo bueno pero además yo yo trabajé mucho con Juan Rulfo entonces en crítica literaria trabajé mucho con Juan Rulfo entonces bueno y del Ganyemón Nogatari también trabajé mucho también trabajé mucho en crítica literaria entonces bueno por eso los conozco muy bien pero sí he leído varios gorditos y no me pesa porque en realidad cuando me atrapa la lectura es una maravilla por eso ya quiero tener el físico de de Cabré ya lo quiero tener te lo juro estoy sufriendo mucho yo lo puedo entender yo lo puedo entender pero ¿sabes qué? sí me hiciste pensar algo que quiero decir ahora porque me parece muy interesante que no conozco algún lugar club no sé que haya leído en búsqueda del tiempo perdido o en busca del tiempo perdido de Braust que tiene no sé cuántas páginas tiene pero es mucho y debería ser un reto eso claro 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 no yo no lo he leído ese no lo he leído es que ay qué pena ay qué pena no lo he leído yo creo que son como no sé seis quijotes si vos querés digamos eso sí pero es para charlarlo pero mirá con el tema de no discriminar acá también acá puedes leer cualquier cosa no te preocupes los libros son libros lo importante es yo creo que es catarles catarles los libros como alcohol yo ya superé eso yo ya digo tranquilamente los títulos que he leído y no me da pena por eso imagínate a estas alturas disfruta todo se disfruta todo pero bueno creo que también Silvina quiere decir algo así que Silvina sí perdón que tengo miedo que se me corte por los datos primera confesión la cantidad no hace la calidad en ningún orden así es sí tienes toda la razón así que bueno mi pendiente en la vida es la guerra y la paz la guerra y la paz claro bueno y después lo último que he leído que no es tan largo pero es un poco más largo yo estoy en un club que leemos libros libros pequeños pero bueno intensos de 200 páginas nobles algunos pero son muy interesantes que me parece eso corto y contundente pero lo último que leí largo son las uvas de la ira de John Selber y el infinito en un junco de Irene Vallejo que es lo más largo que he leído ahora al final maravillosos libros maravillosos libros los dos sí excelente precioso van casi Silvina te pregunto el de las uvas de la ira es el mismo escritor que el del guardián entre el centeno o algo así no, no no, no, no Peinberg este es el de la perla el de guardián entre el centeno o de Heringer sí, porque se me juntaron los escritores yo normalmente es el mismo gracias no, no gracias pero bueno yo opino igual también lo mismo que Lourdes que a ver cuando un libro te gusta te da igual la cantidad de páginas que tengas podés poner ese ejemplo en cualquier circunstancia de la vida ¿no? sí no importa si te gusta ya está qué gran frase es así es tan obvio no hay que darle vuelta hay una frase que dice mi viejo no es muy no es muy ¿cómo se dice? educado la frase pero es bastante buena por reno la práctica no hay que darle vueltas a la gordura tipo básicamente si te gusta te gusta si no te gusta no te gusta es así pero saquen eso porque bueno es un tema muy interesante pero bueno o no le busques tres pies al gato es básicamente lo mismo pero quiso darle un poco de bueno ¿cómo se dice esto? pero realmente autor propio ¿no? tipo eso quiso hacer pero bien después con lo que dijiste Silvina la primera frase de tu confesión la próxima un rosario por favor porque la confesión hay que abrir un rosario pero ¿sabes qué? es cierto hay muchos libros con mucha cantidad o varios libros que hemos leído una cantidad de libros y no determinan nada o sea hay una infinidad de libros cortos largos medianos no importa pero si vos no disfrutaste un carajo ¿vale la pena? no no yo no estoy a ver cada persona puede hacer lo que quiera con su vida pero a mí me sucede y esto es una situación personal si las comparto acabe mi primera confesión tipo literaria más adelante no sé de qué confesiones voy a hacer pero literaria este es el caso la cuestión es esta cuando veo los retos de libros por ejemplo leer 50 libros 60, 70, 80 no importa la cantidad que vos quieras yo normalmente digo ¿y qué sacas de eso? es un poco de esnovismo ahora ¿no? los retos de Goodreads que la gente pone 150 libros entonces vos decís no pero 150 libros que leyó capaz que no sé bueno bueno el año 200, 300 o que leo un libro por día y no bueno no queda nada me parece a mí no sé que no es lo importante pero bueno viste a mí me parece eso que hay un poco de esnovismo en decir oh no 500 libros leí en el 2023 oh qué buena que soy qué barba qué genia y no me parece que como decís lo que hay que hacer es disfrutar creo que esa es la clave corto largo mediano como sea me parece que lo importante es que a vos el libro te interpele te genere ¿no? algo un cuestionamiento que te llegue que te movilice creo que es lo fundamental de un libro si no pasa eso puede tener 2500 páginas y no pasa como con en todos los órdenes de la vida en radio en todos los órdenes o sea te tiene que tocar ¿no? y generar algo algo triste algo alegre como decía por ahí del lugar que sea del ámbito que sea pero que a vos cuando lo terminaste digas uy a ver qué me llevó a reflexionar o qué me produjo o qué me cambió o a partir de ahora qué otra mirada tengo entonces así leas 10 libros en el año pero que te logren eso me parece que es para mí esa es la meta después lo otro viste es como dice mi psicólogo cartón pintado me encanta Silvina me das autógrafo por favor igual todo el otro es cotillón igual Silvina cachá esto que te voy a decir esto que canta voy a tener un ámbito que pueda ser un chiste fácil hoy en día un lector puede ser básicamente un shigoló de libros pero no distinta su estadía con ninguna ninguno pero cuando toma su tiempo de mirar el libro de oler el libro uno solo de ver el libro de debatir el libro no tener previas no tener buenas situaciones acabar bien y ya está te acordás del libro ¿me entendés? sin dudas así que un aplauso para tomarse el libro con la mejor de las ondas porque si vos tenés un libro y el mismo año el mismo día lo terminás pasás el otro es un número no es un libro es un número exacto exacto y voy a tirar a la gran Muria Kazan tipo el decorado se calla como dijiste vos viste la de los demás el cartón pitado bueno el decorado se calla es más o menos lo mismo así que vamos con eso este grupo es lo más no me digas tiene todo no se habla de filosofía del libro de sexo será de todo acá no hay nada que no se pueda decir así que se puede confesar bien este confesionario va a ser jugoso vamos a eso entonces así que bueno estoy muy contento porque no le dimos nada bueno la mayoría porque Lourdes ya sabe cosas así que estoy atento pero es como que estoy no expectante con el libro sino expectante con lo que va a seguir de acá porque no vale así que vamos a disfrutar gente que la vida es corta que les parece vamos a eso así que un placer verlos algunas las veo mañana porque vamos a tener otra confesión una confesión si santiguense porque es una confesión que puede llevar a sillas que tienen si 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 exacto que se conectan sillas que tienen corriente así que nos veremos el próximo sábado con los primeros capítulos ya leídos para debatir así que nos veremos más adelante tengan un buen sábado y un buen domingo más adelante y un buen inicio de semana nos vemos gracias gracias chao Cuíate.